Música 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 Bienvenidos Con un fuerte aplauso a nuestros campeones nacionales Entre jóvenes Cristian Carabiner año 2020 Nuestra amiga Nicole León Ludo Y don Cristian Ortega Rivero Más fuerte el aplauso para ellos Y que sea más fuerte el aplauso Porque ya está En todas las plataformas digitales Ya está en Youtube, están acá con nosotros Disfrutamos de sus temas El cariño para despedir a nuestros Grandes amigos, orgullo de la región Del Bío Bío, los rienderos De Tomé Amigos Les deseo todo el éxito del mundo en este Disco agradecido que estén acá con nosotros Lo estaremos viendo mañana también Acá, acompañándonos En este campeonato nacional Una vez más, siendo parte de este campeonato nacional De Peca Extra Jóvenes Larga vida a una tradicional propuesta Que vengan muchos discos más Muchos éxitos y muchos Grandes escenarios Conunicación La salida La salida La salida